No me voy a mentir. Síguete. Ya. Hoy en número apostemos. ¿En qué? En el solo boom. ¿Quién llega más alto? Sí, sus 100 lucitas. Ya. Ya, pero se la transferimos a alguien porque si vos perdís nos la pagáis después. Ya, ya, Balco. Ya, 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 ya. 100 lucas. Sí, 100 lucitas. Ya, 100 lucitas. Ya. Ahí, Dill. Chat, apuesta con el role. 100 lucitas. Que termine más alto. Para meterle algo, para meterle algo. Sí, 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 sí. Si yo necesito esa wea, me sirve hard. ¡Hombres! Bueno, sí, el otro día vi en TikTok de Auronplay que es muy real. Nosotros los hombres somos mandriles. No nos motivamos hasta que vimos que el otro wea lo hace mejor. El Auronplay no sacaba la licencia de conducir hasta que su mejor amigo la sacó. Y el wea vio que su mejor amigo la sacó y la sacó al toque. Yo necesito esa misma wea, necesito que... ¿Qué chucha puede manejar? El flaco. El flaco no tiene ni los papeles de la auto, po' bueno. Ya. Twitch.tv. ¿Qué hay de poner ahí otro wea en el máximo elo? Challenger, po' bueno. No veo en el EP, po' bueno. Pónete unos 1500 LP. ¿Elo máximo? Mi elo máximo fue en 1250. 1283, una wea así. Oh, pero weón, voy a mandar el OPGG acá. Yo creo que me va a sacar de la wea. Tienes que... A vos te meten por las redes sociales, weón. No, así el... ¿Y esa? ¿Qué está mandando Valentina? Puta, que son sapos, chat. Son como las weas. Son como las weas. Mi amor, lo estaban mandando hace rato. Oye, ese fue tu prime igual. Este fue mi prime igual. 12000 visualizaciones. No, o sea, acá sacaba puro clip viral. Era un spam de clip viral. Acabas usé el hack, estaba soltero. Wea con las minas, no me metía con ni una. Esta magia no me la... Pero ahora estoy feliz y enamorado. ¿La conocía? Es la indicada, weón. No. Mi amor, es fake esta wea. No, esta es mi mujer. Era rusa, weón. Espérate, pero está arriba real. Está arriba. ¿Cómo te dijo una rusa? Oye, pero igual esa botella entró deep, hard, what the fuck. No, es un efecto visual. No, acá me sacaba puro clip viral. Estaba pegado acá. Pero la chula hizo una loquilla, weón. Una fucking loquilla, weón. Mi amor, pero yo estoy más feliz ahora contigo, weón. Ya pasó esa temporada, pasó esa temporada. Pasó, pasó. Media de viewer. El último 30 y 10, como a 1500. Estamos de la ver acá. GG, Dead Streamer, weón. Dead Streamer, pero en ascenso. Se viene el solo boom, weón. Sí, se viene el solo boom. Con chuta madre, weón. Se viene el prime nuevamente, gente, weón. Vamos, mierda. Apoyo nomás. Apoyo nomás, mierda. Es lo máximo. Pa, pa, pa. Link de Instagram. Link de Twitter. Puta que pide, weón, weón. En ascenso de peso. En solo boom, 8K. Menos mal, vuelve el puto solo boom, man. Ok, perfil, link de Instagram. Mandame acá el link de Instagram. Discord. No me agreguen a Discord, por favor, gente. Ya, estamos inscritos. Es oficial, gente. Solo boom. Tienes que seleccionar. Si no me selecciona Nick, yo lo funo, weón. No, si es mi hermano, ¿cómo no me va a seleccionar? Gente, es oficial solo boom. El veinticuanto era? Veintitrés creo que era. Veintiocho. O siete en el chat. Empieza el entrenamiento. Dos semanas. Dos semanas. Nos vamos de bootcamp. Dos semanas de bootcamp en Brasil. Volvemos a nuestro mejor nivel. Volvemos a nuestro mejor... Falta caleta con chito madre. Ya, pero tenemos content. Dos semanas para entrenar. Mezclado con un poquito de variety. Y después, un mes de solo boom. Es buenísimo. Es poquito, weón. Se pasa rajado. Only lol, no cam, no mic, no live. No, si no se me aburren. Ya, culiao. Acá yo vengo a trijardear. En BR ya no es basta de weas. El role me dijo que juegue mal de Blanc. Le voy a hacer caso. Ya, culiao. Me tengo que poner las pilas porque yo de verdad que estoy jugando mal al lol. Yo no admito nunca que he jugado mal al lol. Porque pocas veces he jugado mal al lol. Pero ahora estoy jugando muy mal. Porque ya, weón. Está bien que no puedo ganar una partida. Pero, weón. Es real que si uno no sube, ¿por qué es malo? El que es bueno sube igual. Entonces estoy jugando mal. No estoy jugando bien en el late game. Ni en la línea. Ni farmeo bien. Ni una wea. Ni una wea. Quiero un spam de un 7. Volvemos a trijardear. Esto es un bootcamp. Esto es un bootcamp. Tengan en cuenta que es como que estemos en Corea. Estamos en Brasil. Estamos en Brasil. Lo vamos a tomar en serio. Vamos a trijardear dos semanas para entrenar. Porque si no voy a dar pena en el solo boom. Literalmente. Literalmente. Así que si por ahí estoy en más tryhard. No leo a alguna wea o lo que sea. Es momento de trijardear, weón. No juego en VR desde el 2021, creo. Esta es mi vuelta oficial. Ya, conchito madre. Esta es la magia. Cambia el logo bot. Verdad, verdad, verdad. Ya, pero después de esta partida pico. Si total no va a tener el hielo opuesto. Primera partida. Igual Rigo empezó una cuenta de cero, weón. Esto es un simulación. Literal dos semanas. Pues esto es un simulación, solo boom. Esto es un simulacro de solo boom. Ok. Falle el primer skill. No, le dejó a farmar el canon. Si este weón farmar el canon, muere. Literal. Si farmar el canon, muere. La Q de la lan recarga manada. Sí, porque cuando matáis un minion, recarga el manada que gastaste. Nice, 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 nice. Se gastó flash. Quiero estar ahí, weón. Esta weón debe estar como en esmeralda, esta cuenta. Una weón así. Bueno, empezamos bien. Ya, culiao. Simulacro solo boom. ¿Tengo que llegar mínimo? Esta cuenta antes de que jugamos el solo boom. ¿Tiene que estar mínimo? Grandmaster. Mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Igual son 10 días. Uy, 10 días, ¿eh? Se va a pasar rajada igual, weón. 10 días. ¿Cuánto puedo subir en 10 días? No, yo creo que lleva master. No, no, mintamos tampoco. Son 10 días nomás. Yo creo que master, yo creo que master. Sí, 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 sí. No, grandmaster ya de ahí estoy vendiendo humo como siempre. Trollé, pero weón. Trollé, 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 trollé. Barrier. Oh, justo murió el minion. Lo mataba a 100%. 100%. Oye, traía fuerte el cork igual, weón. En mis tiempos la LeBlanc se lo hacía cagar al cork en early, weón. Este weón me va a querer predecirla, weón. Lo mataba, lo mataba, lo mataba ese conchito. Que me convé, que me convé. Lo traigo para acá. Viene el jungla. Un stun y lo matan, un stun y lo matan. Nada, soy un nazi. Setía toda la play. Setía toda la play. Soy un puto nazi. Weón, sí hay que estar focus, hay que estar focus. Escuchen esto, chat. Miren, 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 miren. Escuchen esto. Shh. ¿Vuelta a tu mundo? 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 ¡Ay, galera! ¡Toma no cu! ¡Filo de puta! Vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¿Qué pasa con Chuto Madre? ¿Qué pasa con Chuto Madre? Oh, fallé la cadena. GG, weón. Me la juego. Mátalo, por favor. ¡Mátalo, por favor! Ratón, estás celebrando matar a un weón que probablemente hierro 4. No, ni cagando igual. Estos weones son diamantes. Le apuesto a lo que quieran que son diamantes. Después vamos a Razer. Si esta cuenta tiene buen MMR, weón. Vale, traíamos la pinca acá. No, esa es. Me hago el weón. Docheo. Que multee. No multeo. Me voy para el otro lado. Le pego. Me voy. Soy un nazi. Oh. Ya. Recupero el ulti y lo mato. Recupero el ulti y lo mato, pero one hundred person. Oh, está pa' bokear en portugués, eh. Puti, piedra, puti. Peleamos acá, hard. Voy, 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 voy. I go, voy, voy. I'm going in. Oh. Oh. Espero se ve, espero se ve. Muy tranqui, espero se ve, muy tranqui, espero se ve muy tranqui. Ah, soy un bot. Soy un bot. Soy un bot, soy un bot, soy un bot, soy un bot. Igual el lag está brígido Oh, es buenísimo este tipo ¿Qué? ¡Se va un chico! ¡Vuelvo! ¡Le hago la empolvente! ¡Le pego la Q! ¡Lo mato! ¡Soy un nazi! ¡Soy un puto nazi! ¡No! ¡No! Emocioné, emocioné 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 hard Emocioné hard The fat is back Igual es buenísima, güey No, pero yo creo que me voy a poner el chanchoy Yo creo que el chanchoy es el nick Lo habíamos calado hace rato Es un buen nick, igual, güey ¿Va a jugar el solo boom en BR en LAS? En LAS Vamos a entrenar en Brasil Y jugar al de LAS No, porque el solo boom en BR Lo van a jugar los proplay Lo van a jugar en estos guan Que están vigentes, güey Están todo el día jugando y compitiendo Yo soy un streamer ahora Siempre streamer, güey Pero en LAS LAS se puede, en LAS se puede Nos sacamos a toda la competencia Encima Se van a BR Y no se lo juega con LAS Dejen eso, güey Ah, se lo robó el caín Me escapo Gente, en serio que se nota el ping No estoy mintiendo No importa cómo se empiezas No importa cuándo terminas Ojo ¿Y este? Doble chain, doble chain Is dead, 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 is dead Pégale, vos Bigotón con Chetumare Pégale Caramba, sé un filo de puta, mano ¿Qué hizo? Bellio Vais tomar no cu Bigotón con Chetumare Falta un hueón en este servidor, güey ¿Qué pasó con el cambio físico? Me lo pasé por el pico Querían que dijera esa hueá Lo dije, ¿y qué? Me lo pasé por el pico Oh, morí GG No, rey versus raqui Rey versus raqui En otra realidad En otra realidad pasada esto, hermano En otra realidad pasada esto Siempre tuvo No, 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 no Oh, tuve No, what the fuck Pigo perdón, pigo perdón No, pido perdón, pido perdón, pido perdón, pido perdón No tenía como Qué raya, güey Pero desde cuándo me pegan tanto los minions, güey Me pegan 400 y una secan Chao, juego alta, güey Estoy jugando como la hueá, güey Estoy jugando como la hueá 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 Yo lo sigo a este concha de tomar Yo sigo concha de tomar Son buenísimos, son buenísimos en este servidor Son buenísimos, hermano Son buenísimos What the fuck ¿Te pego acá atrás? Ok, come back Tírale algo, papito, por favor Tírale algo, papito Hermano, ¿en qué lo estoy jugando, weón? ¿En qué lo va a guiar esta cuenta? El Veigar es un asco, weón Pero ahí no fue mala mía, weón Rakis con el nivel demostrado Esta partida no es para Fadker Ni Chancho y ni Chancho Fadkis Fadkis no es mal igual No, si esta guaya esmeralda diamante Sí o sí, pero el Veigar No sé por qué no ultió El Veigar es muy malo Anda siendo crítico Míralo, hermano Cara Veigar Veigar Va a ir a dormir Posee Ten muy tus sueños ¿Qué hizo? Tiene muchos sueños ese tipo, weón Demasiado No puede ser tan malo ¿Y si tiene discapacidad? ¿Quién es esa menina? ¿Cómo va a matar ese Swain, hermano? Va 16-2 ¿Pero cómo? Mi primera partida en BR Va a salir un concha de tu madre 16-2 16-2 Focus al Swain, guatón Es que no lo mato, weón No lo mato Si el support Tiene 3200 de vida, weón Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Qué pasó? Uh, casi me mató con Chetumare No hice nada, literalmente Nada más que la dudé Si tenía que ir al Swain No sé por qué fue al 6-1 Me quería robar la kill Me quería robar la kill Se puede admitir Uh No tenía CD, weón Lo hubiera matado Igual mato, 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 mato Mato, mato, mato Deme la kill, deme la kill Pasa para acá con Chetumare Bien, bien We back Estamos de volta, cara Vamos, eh Focus Viste, por último en este server Nos están tirando su render, weón Eso es lo bueno de este server, weón Van como las weas Pero juegan Y nadie escribe en el chat Y eso que lo estoy agarrando para el weo Desde que empezó el juego Esa es la diferencia Igual de repente hay unos trolls hard ¿Cómo terministe nueve veces Teleblank? Está complicado el juego, weón Está complicado Te tenías muteado de minutos uno, sí, po Viste, son inteligentes, po, weón Ojo, ojo, ojo Igual No sé si le tengo al Swain Vamos a probar No creo, la verdad Casi, 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 casi Sale de ahí, po, papito Si te estoy ahí nomás Ahí nomás Ven para acá Salta, mi rey No tiene No es para nada No es para nada Pero estoy ganando el juego solo Y se puede decir, hermanos No es para nada Pero estoy ganando el juego solo Y se puede falar Un slow te pido Un slow te pido, papito Pa Pa Oh Oh No, no, me mató Me mató Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¿Deblank no era el problema? No, la cosa es que estoy jugando muy bien Estoy jugando muy bien Ojo, ojo, ojo Está en reload ¿Dónde está el Cain, hermano? ¡Chut! Wait, 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 wait Ahora que estoy en BR puedo mostrar el mapa, po, weón ¿Bancan? Oh, pongo mi cámara en grande nomás Porque soy muy facha ¡Oh! ¡Buee! Mejor Saca la cámara Sin la cámara Deja la cámara Son bacaneos ¿Y esta pelea? Esta pelea está mea bizarra ¿Qué están haciendo, weón? Hoy en BR son igual de malos, hermano Fuera de memes son igual de malos, weón No El Jarvan pega fuerte, weón No puedo entrar al Baron, weón ¿Kain? ¿Por qué el que tengo un Kain en bot, weón? El Kain está en bot, weón Oh, mató al CD, jod Oh No se puede pasar el Bomberman Reconche tu madre Métete la bomba en la raja, weón Hola Era buenísima, weón Tengo que morir menos Sí o sí Si quiero subirlo Hay que morir menos Máximo dos, tres muertes Máximo tres Máximo, máximo Oh, no le canceló Qué mala cueva, weón ¡Ojo, ojo, 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 ojo! This is bueno 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 Oh, lo que me pegó el chancho culeado El Six, weón ¡Vegar, Vegar! Pero ponete en la wea Puto SD, weón Oh Ah, está Uh, acá es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Acá hay GG Acá ganamos, acá ganamos Acá ganamos, literal Tengo sueños, tengo sueños Tengo sueños, tengo sueños, tengo sueños No, la puedo trolear acá Oh, me vieron, me vieron, me vieron Uno puede quedar en uno Por favor, matenlo, weón No puedo creer que perdimos esto No puedo creer que perdimos a ti Y sobrevivió, weón Necesito otra Sonya Oh, es que el dragón pega mucho, weón Al elder es una locura, weón Te tiré el medio escupo y está ahí fuera Se mató, se mató Sobrevivió Cadena culia SD Cadena SD Confirme Mi cadena es como un NPC, hermano Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Ojo, acá le hago la 360 envolvente La 3, 14, 15 No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Lo mato a los dos ¿Qué? Lo mato a este sí Qué asco, qué asco, weón Maten al Jarvan, maten al Jarvan Maten al Jarvan, maten al Jarvan Murió Jarvan Déjate de pegarme a Red, por favor ¿Triple kill? ¿Ganamos? ¿El Caín? ¡Se lo robo! ¡No! No se lo merecía a ese concha de tu madre, weón Qué rabia, weón Se lo quería robar el hard El NPC me está carriando No se puede creer, weón ¿Qué se siente que te carrié un NPC? Nunca fue tan malo Estaba, weón Estaba sacando lo mejor de él, weón ¿Querían hacer varón? Estaba para ser un varón Porque cuando tuvimos que haber hecho varón En vez de señor, todo cagón Ya, gente Nos vamos a poner a jugar con el Eblank Miren esto Desde ahora Sagan clip Esto es todo un montaje de cómo Uno se fidea con el Eblank Va, nos metemos a la jungla Sacamos todas las ward No sacamos ni una Nos metemos acá Empiecen al tiro con los Pogcham en el chat Con chetumar el Atroly Es varón, es varón, es varón, es varón Hagan varón Varón, 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 varón Varón, what the fuck Weón, así se juega el Eblank Molestando, molestando, molestando Y ahora te pego De la nada voy a estar acá No van a saber qué pasó Miren esta cual Raventándole el mental al enemigo Título para YouTube Hola Hagan el varón Aló, 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 aló What the fuck What the fuck, 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 what the fuck El Elder, el Elder por el pico, weón Es que mi equipo ¿Por qué se demoró tanto en hacer varón, weón? Mira al Conchetumare que sacó un penta No sabe ni en maitear No peleen eso, por favor ¿Qué estamos haciendo, chavales? ¿Qué hizo, cara? ¿Qué hizo? Fui a pegar visión, tiró El weón tiró la weón Literalmente al dragón Era obvio que lo estaban haciendo Conchetumare ¿Cuánto dura el dragón en el segundo? ¿Cuánto dura esta weón? Acá debería salir cuánto le quiere al buffo, weón Conchetumare Wave Conchetumare Conchetumare La defienden, la defienden Weón me hizo la media predict La defienden So defende Navase Deisha Oh, la perdemos 100, gente Ya, pues, vegar Ponete acá Para limpiar alguna weaita Limpia alguna weada Pongueón Límpialo We, 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 we We ¿Qué? El go Nah, te pasaste Confianza hard Debería salir What the fuck Debería salir Primero game en Brasil Primero game en Brasil